Es como una cabalgata estática donde todas las carrozas están ocupando su sitio en el centro de la calzada y dentro de un minuto daremos paso para que empiece a pasar la gente. La gente será la que haga el recorrido, es con reserva previa, es por familias, va en bloques de cuarto de hora y aproximadamente cada 5 o 10 metros será una familia, están muy separadas de las carrozas y de las atracciones y por tanto es una cabalgata en las nuevas circunstancias. Nuestro objetivo era seguridad COVID, pero también que los niños y las niñas tuvieran la ilusión de ver la cabalgata de Reyes y de ver como siempre a sus majestades los Reyes de Oriente en sus carrozas y carrozas que están preparadas también para día y para la noche. Se empatizó mucho el color para el día y se le pusieron como es natural las luces para el horario nocturno. Tendremos 8 horas de cabalgata, sus majestades los Reyes descansarán un ratito por la mitad y pasarán todos los niños. En este momento quedan todavía algunas reservas, sacamos 6.500 para 6.500 familias, se pueden todavía coger algunas a determinados horarios. Y por tanto calculamos bastante bien porque prácticamente están todas agotadas. No se puede venir sin reservas, es una seguridad COVID. ¿Y qué sucede? Pues que es la mejor cabalgata de Reyes del mundo. Y esto es lo que les quería anunciar, agradecer su presencia y por tanto desearle a los niños y a las niñas de Vigo que lo disfruten mucho y a sus seguidores en medios de comunicación, televisiones, radios, que también disfruten mucho de su cabalgata en sus ciudades y a través de ustedes de la de Vigo. Participan 300 personas en el ámbito de seguridad, 300 colaboradores, más 110 policías, más 20 protección civil, más una serie de personas que están coordinando los códigos QR. La entrada se hace con el código QR, hay unos controles, todo el recinto está cerrado y por tanto reunimos todas las condiciones y se dan a ustedes cuenta que este es un recinto del tamaño de 5 campos de fútbol. Por tanto es una cosa considerable. Bueno, pues esta es la cabalgata y estamos satisfechos, creemos que va a ser hermosísima, pero en todo caso nos sometemos al juicio y nos sometemos a lo que digan las niñas y los niños de Vigo que son al final los que tienen la última parte.